El mexicano Marcelo Michel de Año se convirtió este viernes en nuevo técnico del Necaxa y al mismo tiempo en el entrenador más joven en dirigir en la primera división del fútbol de este país, con 31 años de edad, y bienvenido Marcelo. Michel de Año a los rayos del Necaxa, vamos con todo hacia el Apertura 2018, fue el mensaje a través de redes sociales con el cual la directiva dio a conocer al timonel que sustituye en el banquillo a Ignacio Ambriz. Los entrenadores Rafael Puente, con Lobos B.U.A.P., y Jaime Lozano, con Querétaro, eran los más jóvenes en dirigir en México, ambos con 38 años, y el uruguayo Diego Alonso tomó el control del Pachuca con... 39. Necaxa se quedó a la orilla de la liguilla en el clausura 2018 al cerrar la fase regular en la undécima posición con 22 puntos al sumar 4 victorias, 10 empates y 3 derrotas. 40. Marcelo Michel de Año en un partido con Zacatepex barra arroba miselino en la tabla de cociente que determina el descenso, el Necaxa arrancará el Apertura 2018 en la novena posición. 41. Estratega nacido en Guadalajara el 14 de febrero de 1987 y que nunca fue jugador profesional, debutará en el máximo circuito tras haber dirigido en la liga de ascenso a los equipos venados de Mérida, Coras de Tepic y Atlético Zacatepec. 42. Ya en la división de ascenso en México, Leaño había hecho historia al tomar las riendas de venados con tan solo 28 años. 43. En su última temporada con Zacatepec, Leaño llevó a su club a la liguilla y quedó eliminado en cuartos de final con Alebrijes de Oaxaca, además de disputar las semifinales de la Copa MX, instancia que perdió con Toluca tras dejar en el camino a Pachuca y León. 43. También vivió una etapa como directivo con el Guadalajara, en donde fue partícipe de la llegada de la leyenda holandesa Johan Cruyff, esta nota incluye información de EFE en esta nota, Fútbol Liga MX Necaxa Marcelo Michel Leaño. 44. En la división de Fútbol Liga MX Necaxa Marcelo Michel Leaño.